Bueno, bienvenidos y bienvenidas a el octavo congreso de Tendencias DC, en este caso un congreso virtual. Por suerte veo que hay muchísima gente conectada, con ganas de charlar, con ganas de conversar, con ganas de escuchar a nuestros expositores y expositoras, así que no voy a hablar mucho para poder darles espacio justamente a los expositores y las expositoras. En principio agradecer a la facultad por convocarme como coordinador, mi rol en esta jornada va a tener que ver un poco con ir equilibrando las exposiciones, los tiempos de las exposiciones, vuelvo a repetirles lo que le acaba de decir Pablo, son siete minutos por exposición, si son varios expositores por favor distribuyan ese tiempo entre ustedes. Cuando falte un minuto para cada ponencia, yo se los voy a avisar por chat, para que tengan más o menos certeza de que ya hay que ir redondeando, y si nuestros acompañantes, los oyentes, tienen preguntas para hacerle a los expositores, yo les voy pidiendo que lo vayan dejando en el chat, las voy a ir recibiendo las preguntas, y después, hacia el final de la charla, se las voy a hacer a los expositores. Así que, sin más, este es el pequeño preámbulo de esta jornada del Congreso de Tendencias DC, y vamos a comenzar con la mesa de realidad aumentada, diseño interactivo y generativo. Vamos a seguir el orden que está establecido en la programación, así que vamos a comenzar con la conferencia Micromapping Hibridez en Medios Emergentes de Marcel Márquez. Marcel, todo tuyo. Gracias, buenas tardes a todos. Agradecería, la verdad, si alguien más se embulla, que por favor comparta su cámara, y así nos podemos ver. Espero que ya puedan ver la presentación que estoy compartiendo en pantalla, no sé si la ven. Sí, la presentación se ve. Las cámaras solo van a poder prender los co-hosts, o sea, todos los expositores, los oyentes no tienen ese permiso. Bueno, no pasa nada, solamente, o sea, lo decía, porque era muy agradable, ¿no? Ver a alguien más en este mundo virtual, y nada, o sea, aprecio la verdad de este espacio. Bueno, mi nombre es Marcel Márquez Martínez, soy artista visual de La Habana, Cuba, y actualmente formo parte de la Licenciatura de Artes Multimediales de la Universidad de Palermo en la Facultad de Diseño y Comunicación. Y he estado trabajando dentro de mi proyecto de investigación con lo que es la técnica del videomapping, y específicamente encontré una especificidad dentro de ella, que es el micromapping, dada la escala de las prevenciones. Esto infiere en otro tipo de comprensión del espacio y de la cultura y en el bagaje visual, y cómo vamos relacionándonos con él. Por lo que mi trabajo ha sido reflexionar sobre este tipo de experiencias. He realizado un acercamiento a 17 intervenciones que he realizado entre el año 2011 y 2019, que fue lo que me reveló catalogar lo que es el micromapping en sí como una modalidad específica que descubre una práctica emergente, una nueva poética, para establecer relaciones con objetos y locaciones específicas, reales, desde la virtualidad. Que para mí he constatado que renuevan la mirada y desafían los propios límites que antes se nos presentaban como metáforas en lo que era el videomapping arquitectónico. El micromapping es una práctica puntual, específica, dentro de las técnicas de realidad aumentada que impulsa el desarrollo artístico con una mirada más personal o autobiográfica de aquellos que lo realizan y que ha tenido un gran acertamiento dentro de lo que es el emprendimiento audiovisual, ya que da su connotación de que es mucho más económico hacerlo, ha sido acertado en lo que es el mundo de la publicidad y la televisión, desde la realización y presentación de productos hasta la realización de audiovisuales o cortometrajes o spots. Yo me refiero a esta práctica como emergente, no como un medio de representación novedoso, sino como un incentivo a la meditación y a la reflexión en las obras que tienen estas prácticas y como un lenguaje microscópico que nos permite revelar otra postura u otra mirada sobre esta técnica que ya tiene más de una década. Y, o sea, hablo de que no es una técnica novedosa ya que hay autores como Manovich que de alguna manera nos acercan a un pensamiento crítico sobre los nuevos medios y los entrecursa, ¿no? Hablando de la modularidad, la representación numérica, la automatización y la transcodificación que está presente en las realizaciones de micromapping desde el uso de software o hardware. La documentación sucesiva de la imagen y el sonido ha distancia en sí el feeling, el sentimiento de esta práctica, ya que en su gran mayoría solamente está disponible una o dos veces, uno o dos días, pocas horas, y como más se pueden distinguir es en documentaciones audiovisuales que lo distancian de sus propósitos iniciales. No solamente está relacionada con lo que es el contexto publicitario, sino se puede asumir con otras posturas políticas o sociales, destacar el estar localizado en una pequeña escala sobre objetos en su mayoría vinculados a experiencias desde lo que yo he podido percatar en experiencias privadas o artísticas de pequeños formatos o como una búsqueda autoral. Yo noto cómo esta técnica de biomapping que está interconectada con lo que es la realidad aumentada o la realidad virtual sin ser propiamente partícipe de estas tendencias. Y de lado a esto destaco que existe un grado de hibridez con lo que es el campo de las artes visuales o el campo que me compete que son las artes multimediales. Algunos artistas que he estado investigando y algunas veces en mi trabajo anterior me evoco a lo que son los nuevos medios por completo haciendo de sus herramientas y sus códigos un núcleo para dialogar y distinguir. Otros perciben no sé lo que es el videomapping sino la realidad aumentada como una herramienta en sí misma y no como un recurso metafórico o conceptual y para mí es tan válido esta postura como la otra. Algunos lo comprenden como un instrumento que es solamente para proyectar un discurso. Yo creo que todo creador debe pensar con cabeza propia y tener siempre algo que reclamar le doy las gracias y bueno ha sido todo. Gracias. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a vos Marcel. Por supuesto que si alguien quiere hacerle alguna pregunta nos la puede ir dejando en el chat y al final de la charla al final de la jornada se la haremos a Marcel. Muchas gracias vamos a continuar ahora vamos a pasar a la exposición número 194 Innovación y transformación tecnológica en la divulgación cultural granadina con Magina Caballero con Magina Cruz Caballero. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, que aquí es buena noche. Bueno, yo estudié comunicación audiovisual aunque bueno en la actualidad no trabajo lo que hay dentro de la visual trabajo bueno en España lo que se conoce como el Consejo de Investigaciones Científicas y dentro de una unidad de comunicación científica y bueno hoy lo que tengo un poco a hablar sobre realidad virtual fue lo que fue parte de mi proyecto final de de FM de final de de máster y bueno todos sabemos el avance de la nueva forma en medios de comunicación supone un gran reto tecnológico y más aún lo que supone la realidad aumentada que se aplica a campos muy muy diversos como el arte la educación los juegos la medicina incluso el turismo que es lo que yo me voy a centrar a ver si me deja compartir en la pantalla ¿se ve? Sí se ve imagínate vale perfecto pero bueno a nivel un poco así más general la última aplicación que se ha hecho de realidad aumentada el proyecto en Granada sobre ciencia y bueno Granada tiene el sello de ciencia de ciencia y está un poco aplicación lo que trata un poco es de divulgar el contenido científico de nivel de astrofísica de sanidad vegetal incluso de arquitectura y bueno básicamente lo que poco se trata es que a través del móvil escaneando los códigos QR se puede acceder a la aplicación y a través del uso de esta liga aumentada pues se puede acceder a eso para la universidad acento del consejo como el que yo trabajo y un poco dar más información y bueno y acentrándome un poco más en el proyecto y adentrándonos un poco mi idea surgió porque en Granada como ciudad cultural que es existen rutas dramáticas específicas como el Albaicín que es como un barrio la ruta de Federico García Lorca sobre la Reina Sabel pero todas no tenían información era simplemente como os podéis seguir como un recorrido a través de Google Maps en el que solo había información si en ese sitio había como un cartel algo específico entonces pensé que como la gran figura que a mí se me viene a la cabeza al pensar en Granada es Federico García Lorca que pertenece a la generación del 27 y que no solo tiene importancia en España no sé que es reconocido también en el resto del mundo y como bueno como bien sabéis bueno la guerra civil estalló el 18 de julio del 36 y fueron sufrieron represalias muchas personas no entradas pues locas como se ve ahí en la foto y esta de aquí arriba se llama el barranco de Viznal que está en un pueblo aquí muy cerquita de Granada donde fueron fusilados y fusiladas muchas de estas personas intelectuales y ahí pusieron un peces de monolito y que ponían en Lorca eran todos y yo me pregunté que es que Lorca no eran todos porque también había mujeres y de eso un poco tratan mi proyecto de también reivindicar con la realidad aumentada hacer una ruta temática específica en el que esas mujeres importantes que yo misma descubrí porque muchas no sabían quién eran y muchas eran importantes incluso fueron decisivas para obras de Lorca como una obra de teatro que es La Zapatera y bueno ya aumentando un poco más al proyecto no solo fue hacer una ruta una aplicación sino que fue un poco más de transmedia de a través de redes sociales de una página web pero realmente el proyecto no no ha salido a la luz sino que fue como la solo la que da parte de producción y esa ideación y bueno una de mujeres por ejemplo es una farmacéutica una pescadera María Lejala que también fue exigida a Buenos Aires y que bueno fue parte diputada del Congreso de la República en Granada que muchas de estas mujeres no nacieron en Granada pero sí son parte de la historia de Granada y a mí la historia que más me encantó descubrir fue la de Angustina González López que nació en Granada en el 91 y fue fusilada en Vino y como menos por la fecha que Lorca y ella fue una pensadora pintora vanguardista y política amiga de Lorca y no sé si conocéis la obra de teatro de la zapatera prodigiosa en el que el personaje de la zapatera aunque es un personaje de ficción en realidad oculta un personaje general que es ella ya su familia tenía una zapatería y ella trabajaba en la zapatería y escribía imprimía su obra y la ponía en la zapatería pues muchas veces para venderla y no se conoce que detrás de esa obra hubo una mujer de verdad que inspiró a Lorca bueno y Manol y Canancio Montoya muchas mujeres fueron quitadas igual fueron representadas y condenadas a muerte por simple hecho de pertenecer a una etnia y o o profesora republicana que tenía que vivir dentro de una guerra civil y cambiar o su manera de enseñanza para no ser también representada y ya bueno yo lo que realicé fue dentro de Huelmas seleccioné diferentes puntos que estaban implícitos con la historia de esta mujer o estaban simplemente relacionadas por no sé por ejemplo un teatro porque eran castrices o sitios específicos y a diferencia es que yo puse información que bueno no tienen el link pero si pinchaba tenía como su biografía y por qué fueron importantes y ya un poco para centrarnos en lo que fue la ruta de estar con la vida aumentada es que integré la aplicación aunque es muy nativa porque no tengo los conocimientos suficientes para realizarlo la idea es que tú fueras con la aplicación y cuando llegara al sitio escaneara un código en el que pudiera acceder a esa información para descubrir a través del uso del natural effect tracking sin marcadores y bueno ya está gracias por escucharme y por ser participante muchísimas muchísimas gracias la verdad interesantísima tu ponencia cómo conectar la realidad aumentada con la historia de España y con la historia de este autor así que muy muy interesante habían preguntado por ahí el blog o el canal de YouTube de Marcel y Marcel ya respondió así que buenísimo tenemos una de las preguntas ya respondidas si alguno o alguna tiene alguna pregunta para hacerle a Magina por favor puede dejarla en el chat y hacia el final de la charla se la haremos con todo gusto bien vamos a seguir en el orden de las exposiciones por lo menos de las exposiciones presentes y vamos a ir a la exposición número 195 arte y realidad aumentada la densificación del espacio virtual mediante obras de arte geolocalizadas con Flavio Bevilacqua Flavio todo tuyo el siguiente el siguiente turno si estoy estoy por acá bueno gracias por invitarme ahora voy a ordenar un poco lo que es mi pantalla porque estoy todo lleno de ventanas ahí estamos pueden escucharme bien me escuchan bien te escuchamos perfecto Flavio les comento yo estoy viviendo en el norte estoy viviendo en la ciudad de Neuquén lo que es el norte de la Patagonia el centro el paisaje sería algo así como el Golfo Pérsico hoy fue un día sumamente ventoso siempre hay días ventosos fue más ventoso que lo normal en la ciudad tenemos unos 50 55 kilómetros de viento y por los alrededores se registraron ráfagas de 80 entonces se cortaba la luz por ahí se cortaba internet bueno y bueno nosotros trabajamos con esto pero son esas cosas que pasan cuando se cortan los cables por el viento o sea que si se corta la presentación es por el clima que hay acá pero bueno trabajamos con realidad aumentada no cancelamos la realidad que tenemos delante nuestro sino que nos vinculamos con ella voy a ver si puedo compartir la totalidad de mi pantalla la totalidad así voy a ir entrando espero que no se corte compartir y ahora deben estar viendo un montón de cosas porque están todas las ventanas abiertas y les quiero mostrar una serie de fotografías de proyectos de realidad aumentada trabajo en una zona que les decía están viendo esa fotografía del congreso ahí atrás con un bombeador o un panchak trabajo en una zona donde hay petróleo donde se extrae petróleo y hace unos años bueno se hablaba mucho de vaca muerta o del milagro argentino de vaca muerta entonces yo presenté un proyecto que no lo entendieron y luego gané pero bueno no importa el proyecto era muy lindo que consistía en llevar a Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires distintos objetos que tuviesen que ver con este tema de la producción o la extracción de petróleo como que se hablaba mucho en aquella zona bueno fíjense que esto es un fotomontaje faltan las sombras todo ese tipo de cosas pero para dar una idea de cuál era mi idea de densificar ese espacio con temas que son ajenos a la ciudad de Buenos Aires pero que se estaban tratando entre el congreso y la casa rosada de una avenida que es la avenida de mayo para los que no conocen que une esos dos poderes entonces entre esos dos poderes entre la casa rosada y el congreso tenían ganas de poner estos artefactos que tienen que ver con la realidad concreta de lo que es extraer el petróleo y la energía y algunos artefactos que tenían que ver con el gas bueno lamentablemente este proyecto no ganó pero quedó ahí y tengo ganas de hacerlo porque nadie me prohíbe nadie me impide hacerlo porque puedo hacer una aplicación dibujar esto ustedes allá en Buenos Aires pueden descargar esa aplicación salir a caminar y encontrarse con estos bombeadores funcionando por ejemplo entre la plaza de mayo y la plaza de los dos congresos acá en Neuquén en lo que es el Museo Nacional de Bellas Artes en la sede de Neuquén hice participé en algo que se llamó la Bienal de Arte la número 4 que se hizo en el 2019 a fines del 2019 y en el 2020 se iba a hacer pero bueno ustedes saben que pasaron un montón de cosas en el medio y hubo una pandemia pero lo curioso es que antes de la pandemia ahí estamos antes de la pandemia les voy a contar una serie de cosas ustedes pueden verme todavía en la imagen o están viendo totalmente me ven a mí chiquitito voy a dejar de compartir primero voy a terminar de compartir y les muestro un poco en qué consistía esto estas son unas imágenes donde hay gente discutiendo y hay un bombeador un pump jack en el medio vamos por ahí lo voy a sacar y además había otras animaciones a ver si se puede ver por acá por acá sí es lo que estaba viendo recién vuelvo acá a este video y había otras animaciones geolocalizadas un montón de gente bailando esta es una prueba un test que había hecho desde el Museo Nacional de Bellas Artes en la ciudad de Neuquén espero que lo estén pudiendo que lo puedan ver bombeadores y gente bailando como loca alrededor de los bombeadores para que se den una idea en el 2018 2019 llamaban a Neuquén la pequeña Dubai era un disparate para mí entonces toda la gente se volvía loca con el petróleo y venían de cualquier lugar del mundo a vivir acá esta es una de las últimas pruebas que hice después ya le agregué a esto le agregué unas sombras y estaban todos bailando de manera coordinada entonces cuando pasabas caminando por esa vereda y todavía están estos señores bailando por ahí vos los veías bailar voy a dejar de compartir pantalla dejar de compartir voy a poner arriba dejo de compartir listo ahora nos estamos viendo y ustedes pueden verme a mí pienso que me deben ver en una ventana chiquitita en la misma exposición había hecho esto que vos te los colgabas acá escaneabas una explicación y entonces de acá emergían así como unas chispas como una especie como si tu aura creciera y salía dentro tuyo tu aura dentro del museo entonces la gente que iba a visitar el museo se ponía esto se miraban con el teléfono y aparecían esas chispas y en una cafetería puse estas cajitas que tienen por acá un código vos lo escaneabas y vos te estabas sentado tomando un café y mirabas lo que pasaba ahí adentro que eran esas personitas que discutían entre sí varias cosas o sea varias reflexiones quería hacer yo me sentía hasta cierto punto bastante incomprendido no supo explicarme bien vieron que los que trabajamos con este tipo de tecnologías somos gente sumamente extraña es decir yo veía a todos los que estaban exponiendo en la bienal y yo me sentía distinto hasta nos vestimos distinto caminamos distinto y cada vez que hacemos algo teníamos que teníamos que explicarlo mucho y allí un momento que somos medio pesados también en los vagones de un tren expuse hace un momento que somos medio pesados y se ve que no me expliqué muy bien porque la gente bueno a esto le encantó y se lo llevaron pero no era para llevarse y se lo llevaron y después tuve un poco de mala suerte porque en el verano del 2020 antes de la pandemia de la cuarentena la cafetería donde estaban estos en el museo se prendió fuego entonces tuvieron que cerrar el museo pero los hombres siguieron bailando y eso te deja pensando ok los hombres siguen bailando y están todavía bailando en la ciudad de Neuquén porque es realidad aumentada y yo no tengo que pedir permiso para ponerlos ahí a bailar cualquiera que se descargue la aplicación puede como es esto puede verla y entonces eso me parte la cabeza estoy trabajando actualmente con eso no llego a una conclusión pero me sigue interesando muchísimo hay dos temas o tres temas que me interesan que para ir cerrando ya me estoy pasando con los minutos es el primero de ellos los primeros trabajos que yo hice de realidad aumentada a la gente veo que me di cuenta de que le interesaban no entendía nada yo los tenía que guiar mucho con la aplicación como descargarla pero le interesaban por lo novedoso hoy en día la gente ya está acostumbrada a ver muchas imágenes al menos por televisión no directamente de realidad aumentada entonces el desafío salió no pasa por lo novedoso sino por hacer un trabajo que tiene que tener otra calidad pasa por otro lado la intensidad del trabajo porque la gente ya está acostumbrada a ver esto entonces necesita un trabajo con otra calidad después otro tema es lo que tiene que ver con la permanencia de lo que uno diseña que queda en el tiempo y si la aplicación no sigue actualizada no se volvió obsoleta vos podés seguir viendo lo que hiciste y sigue estando ahí podés entrar en cualquier lugar eso es realmente muy extraño el último tema con el que sigo pensando es cómo yo comunicar mejor al resto de la gente cómo hacer para interactuar con una obra de realidad aumentada o sea lo que tiene de fantástico la realidad aumentada es justamente eso como que no tapa lo que está ahí detrás sino que se suma de alguna manera se suma a eso que llamamos realidad pero que te invita a participar bueno esos son los tres temas que estoy pensando tengo un blog chiquitito que tengo que mantenerlo ah no si no esa es la reunión de Zoom perdón ahora si ahora les voy a subir esa es la reunión de Zoom que tenía recién que la copié ahora pido perdón pero ahora voy a ponerles la dirección del blog así ustedes lo pueden ver y hay una serie de investigaciones que tengo en curso que bueno si ustedes la pueden ir siguiendo para mí sería un honor porque no estaría tan solo y recién me dijeron alguien por ahí decía soy de tu club eso es lo que estoy investigando cómo se ha seguido sofisticándose volviendo cada vez más sofisticado el tema del diseño en sí de la realidad aumentada que esto es fascinante de que la realidad aumentada no tapa sino que suma si hay un día de viento la realidad aumentada se tiene que vincular con eso con lo material inclusive el tema de cómo comunicar mejor para que la gente de a pie pueda usar una aplicación y que tenga acceso a todo lo que nosotros diseñamos porque hay mucha gente que no lo entiende y se quedó afuera de lo que yo hice por ahí venía el tema y ahora en cuanto pueda les voy a poner bien la dirección del blog bueno muchas gracias muchas gracias a vos Flavio hay varios que son de tu club Pagés del Rosario dice también increíble Flavio así que varios te están ahí alabando muy buena la exposición y te preguntan donde pueden descargar la aplicación así que bueno ahora les contestará Flavio por el chat me guardo la pregunta de hacia mágina para hacérsela hacia el final del encuentro y vamos a continuar ahora con la exposición número 197 cómo aplicar realidad aumentada y no morir en el intento por Álvaro Monzón Álvaro ¿estás por ahí? estoy por aquí muy buenas tardes a todos noches también por aquí en España la verdad es que lo primero quería agradecer la oportunidad de compartir lo que hoy os quiero trasladar y es que al final desde Beusens llevamos muy poquito tiempo en el mercado llevamos únicamente siete años pero fuimos una de las cinco primeras empresas en España en hacer con la realidad virtual y siempre nos hemos encontrado con la dificultad de que las tecnologías inmersivas la realidad virtual la realidad solamente la realidad mixta tiene un gran abanico de posibilidades que se pueden aplicar a un montón de sectores y con un montón de utilidades pero que normalmente las personas las empresas el usuario no sabe cómo puede llegar a aplicar y hoy lo que os quiero compartir es cómo nosotros hemos encontrado distintas herramientas o nosotros hemos intentado que tanto nuestros clientes como incluso nuestros conocidos puedan llegar a aplicar ese tipo de soluciones sin que tengas que invertir un gran presupuesto en todo ello me gusta empezar todas las ponencias con esta diapositiva de Magic Leap cuando hablo siempre aunque sea de realidad aumentada porque siempre me gusta destacar y contar un poquito las características que hay en cada una de las tecnologías inmersivas porque suele haber mucha confusión y es normal a no ser que estés trabajando dentro del propio sector la realidad virtual como veis en esta imagen de aquí de la izquierda como os podéis hacer una idea es un robot que está completamente integrado dentro de un entorno 100% virtual normalmente tenemos que utilizar algún tipo de dispositivo de gafa que lo que hace es teletransportarnos a un mundo 100% virtual y como antes bien comentaba Flavio tanto la realidad aumentada como la realidad mixta que es un tipo de realidad aumentada lo que hace es enriquecer esa realidad y siempre partimos de esa misma realidad si lo comentamos con ejemplos realidad virtual sería algo como esto en el que tú tienes un dispositivo de gafo de realidad virtual ahí está mi compañero Álvaro en nuestra oficina en la que directamente lo hemos transportado a un laboratorio de innovación y lo que hace es pues distintas acciones que puede trabajar y moverse por el propio entorno ¿en qué se diferenciaría eso con la realidad aumentada? en que al final la realidad aumentada siempre parte de la realidad y la realidad aumentada se puede trabajar con un smartphone o con una tableta que tenemos en nuestro bolsillo o también con gafas de realidad aumentada la diferencia que nos podemos encontrar entre las gafas de realidad aumentada y las gafas de realidad es que con las aumentadas sí que estamos viendo siempre la realidad y la virtual siempre tiene una pantalla que nos va a teletransportar en la realidad aumentada existen cuatro tipos de realidad aumentada en lo que llamaríamos por marcador que es cuando reconocemos como si fuese un código QR pero 2.0 puede ser un propio código QR o puede ser una imagen que es lo que llamaríamos por marcador el escaneo de objetos 3D o el escaneo de la propia realidad donde aquí entrarían tanto el face tracking como el reconocimiento de objetos como el reconocimiento de ciertas partes del cuerpo por geolocalización que tendríais el gran ejemplo de Pokémon GO que siempre nos sorprende en el momento y hay uno último que es el que se está imponiendo cada vez más que es el que se llama SLAM que es el que nos permite entender la propia realidad las superficies el suelo las paredes y poder superponer elementos directamente en ella como os decía antes la realidad mixa es un tipo de realidad aumentada entonces si tuviésemos que escoger de estos cuatro de estos cuatro tipos de realidad aumentada lo que sería el entendimiento de la realidad y SLAM es lo que llamaríamos realidad mixta entonces no por al final lo que quiero decir con todo esto es que la realidad mixta es una mayor integración que tenemos dentro de la propia realidad pero es un tipo de realidad aumentada siempre pongo este ejemplo que de la campaña que sacó Pepsi para que entendamos todo lo que es realidad aumentada que a mí me encanta mucho que hice en Moopis hace ya muchos muchos años en la que tenemos una cámara que nos superpone la realidad y la gente cuando está esperando el bus pues de repente ve que ocurren un montón de cosas caen meteoritos aparecen pulpos que se comen personas etc etc pero estamos partiendo de la propia realidad ahora bien he ido muy rápido en este primer apartado porque me quiero centrar en lo siguiente cómo nosotros podemos llegar a aplicar realidad aumentada si es un suplicio y que nos cueste una barbaridad económica pues ya hay herramientas en el mercado incluso gratuitas que nos van a permitir hacerlo de una forma muy sencilla uno de los casos más sonados y uno de los que mejor está funcionando es SparkKR de Facebook que te permite crear filtros y te permite crear soluciones de realidad aumentada de una forma muy sencilla y muy rápida en la que tienes un montón de documentos tutoriales en YouTube y un montón de 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 información de cómo realizar esta cantidad de filtros que te va a permitir crear tus propios filtros sin necesidad de ningún conocimiento técnico ni de programación lo guay que tiene es que al final tanto Facebook como Instagram están en en el bolsillo de miles y miles de personas de millones de personas entonces vamos a poder realizar cualquier tipo de desarrollo de realidad aumentada y que lo tenga la gente en el bolsillo de una forma rápida y sencilla otro de los ejemplos que también podemos encontrar que este sí que sería de pago es el uso de una plataforma por ejemplo que se llama Laya que te permite escanear lo que hablábamos antes de marcador y superponer ciertos elementos como pueden ser vídeos o algún panel de informativo como algún embed de una página web o algún elemento de ese tipo ya os digo que lo que estamos viendo actualmente este vídeo de aquí tiene más composición que en realidad aumentada como tal simplemente es una posposición que se ha hecho del propio vídeo pero que al final esta herramienta lo que nos va a permitir es intentar seguir o acercarnos a través del móvil a ese minority report a esa película de minority report en la que podemos entender la realidad a través de los propios vídeos uno de otro ejemplo que este es nuestro dentro de la empresa nosotros creamos una herramienta que se llama Alice que te permite pues por ejemplo que los comerciales puedan tener el catálogo de sus productos a la hora de presentarlo pues por ejemplo si tú eres un comercial y te dedicas a vender mobiliario pues el hecho de que tus comerciales puedan tener todo el equipamiento que tú puedes proveer que se puedan cargar con precios y lo puedas cargar en el propio entorno pues al final se permite ¿cuál es el valor diferencial que tiene esta herramienta? pues que hemos creado todo un sistema de CMS como si fuese una especie de WordPress en el que tú mismo te puedes generar y gestionar tu propio catálogo entonces lo que os quiero decir con todo esto es que hay un montón de herramientas y cada vez más que se están generando y que se están creando continuamente para democratizar la realidad aumentada es algo que va a venir para quedarse en la que podemos crear nuestro propio piloto sin necesidad de invertir grandes cantidades de dinero os recomiendo que si os queréis adentrar en este mundo empecéis por Spark AR con vuestra propia cuenta de Instagram o con vuestra propia cuenta de Facebook vais a poder crear de forma muy sencilla hay muchísimos tutoriales en YouTube y vais a poder hacerlo de forma rápida y sencilla termino rápidamente con esta diapositiva de realidad mixta que normalmente se suele confundir la realidad mixta con llevar unas gafas en la cara y no tiene por qué a través del dispositivo móvil también vas a poder trabajar con lo que es la realidad mixta y una de las democratizaciones más altas que se están haciendo en realidad mixta actualmente es gracias a RKid y R Core tanto de Apple como de Android que nos van a permitir visualizar bueno igual sonará los casos sonados de que Google está sacando todo tipo de animales si los buscas y los puedes cargar en realidad aumentar un dispositivo en concreto pues eso es esto que tú ahora mismo vas a poder visualizar a través de web distintas tipologías de productos e información y cargarla en tu entorno sin necesidad de instalar entonces esto es algo muy muy pero que muy potente que ha venido para imponerse y que cada vez más vamos a ver en las online en las e-commerce y que va a ser bastante diferencial y ya con todo esto no sé si me he quedado corto o me he quedado largo es mucha información me he querido transmitir mucha información en muy poquito tiempo pero espero que por lo menos haya quedado más o menos medio claro y luego si queréis cualquier pregunta estaré encantado de responderlo con más calma después gracias bien Álvaro muchísimas gracias a vos te pasaste un poquitito nomás pero la verdad que venimos súper impecables así que está está más que bien ahí Magina Cruz ha compartido algunos enlaces para para la gente que quiere completar un poco su ponencia así que muchísimas gracias Magina y vamos a continuar con la siguiente exposición la número 198 alcance de la realidad aumentada virtual y mixta en la industria moderna por José Roberto Moreno Ruiz José Roberto todo tuyo el siguiente la siguiente exposición hola muy buenas tardes a todos se me escucha bien perfecto excelente aquí les comparto la presentación por si le quieren como está un poquito cargada de información a lo mejor no alcanza el tiempo y pues ahí la pueden observar si necesitan permisos pues ahí se los se los proveo también bueno Álvaro Monzón aquí me adelantó un poquito sobre me adelantó un poquito la presentación también porque vamos a hablar un poquito de lo mismo pero bueno para eso estamos aquí no estoy un poquito más cargado yo a las ingenierías y enfocado en estas tecnologías hacia la hacia la industria no más que nada pues a lo que le llamamos la industria 4.0 primero pues que nada agradezco mucho a la facultad de diseño y comunicación de la universidad de Palermo para por la invitación a este octavo congreso tendencias y espero pues que esto sea de su agrado informativa no más que nada bueno como les comentaba estoy más cargado al área de ingenierías tengo pues el me he desarrollado mis carreras en ciencias de la computación un poco en mecatrónica tuve la maestría en videojuegos allá en España y actualmente estoy estoy en la maestría de ingeniería en inteligencia e inteligencia artificial con lo que busco pues potenciar un poco más ir un poquito más allá de con estas tecnologías de realidad aumentada virtual y mixta en la industria que según los requerimientos que tiene y pues llevo 10 años de desarrollo de estos proyectos ahí en la misma presentación ahí vienen pues estos canales que el de la izquierda son algunos proyectos que han sido algunos experimentales de videojuegos entre otros y el de la derecha un poquito más cargado al internet de las cosas de la tecnología artificial y bueno como comentaba el compañero hablando sobre estos temas pues si existe esa diferenciación pues no entre estas tres tecnologías para no abordar mucho otra vez hablar de lo mismo nomás comento pues eso que es la mixta tiende a hacer un poquito más hacerlo lo interactivo con el espacio real que tenemos a diferencia de la aumentada que superpone los elementos y la virtual que es inmersiva totalmente bueno aquí unos ejemplos de realidad aumentada el compañero había comentado también una de etiquetas con unos videos sobre etiquetas en realidad virtual que es todo un espacio de simulación aquí estoy testeando en la batería y de un programa que se llama Paradidus ahí por si alguien lo quiere echar el ojo está muy bueno y la mixta pues preparé ese pedacito con un dispositivo solo lens donde vemos cómo podemos mover unos elementos digitales sobrepuestos en el mundo real bueno cómo se puede potenciar quisiera saber cómo puedo quitar aquí aquí está para que puedan se aprecien mejor cómo se puede potenciar este tipo de tecnologías pues ya hablamos de sistemas ciberfísicos también que es algo que impacta mucho en la industria en donde podemos conectar otro tipo de dispositivos como microcontroladores y por ejemplo ese set que se muestra ahí en la pantalla es un set que presentamos por un congreso en el 2015 donde conectamos pues un Kinect microcontroladores un Oculus Rift ese es el de K2 el de Velo ya está un poquito viejito un Arduino y utilizando motor gráfico Unity 3D entonces imagínense poder estar utilizar estas tecnologías inmersivas y además agregarle este tipo de componentes que nos puedan devolver más información pues eso es algo muy rico nos devuelve mucha información muy valiosa para nosotros mismos y para nuestros clientes entonces para esa obtención de información el análisis poder tener predicciones control la predicción pues se puede llevar con algoritmos de inteligencia artificial y la comunicación pues que ahora es mucho mayor máquina a máquina y todos los dispositivos conectados gracias al alcance que tiene en internet la industria 4.0 como sabemos pues es un estamos en una cuarta revolución industrial pues le llamamos industria 4.0 ya hubo una primera segunda tercera en tiempos anteriores y bueno lo que relata esta cuarta revolución industrial pues precisamente sobre el internet de las cosas la coordinación digital sistemas ciberfísicos robótica todas las se basa en nueve pilares precisamente pues que son la big data la simulación estamos hablando de realidad aumentada virtual y mixta la fabricación aditiva este seguridad cloud computing computing internet de las cosas sistemas físicos robótica y la integración de todos estos elementos entonces ¿cómo puede utilizarse estas tecnologías en la industria 4.0? en algunos casos de uso es mejorar la formación de los empleados con capacitación inmersiva con diversos estilos de aprendizaje y pues así vamos a mejorar su competencia y que tengan ellos crecimiento personal y en sí el de la empresa ¿no? también visualizar información en tiempo real en una línea de producción desplegar información descriptiva en todas las áreas para visitantes nuevos empleados visualizar las indicaciones de seguridad para realizar alguna actividad controles de almacén etcétera pues sabemos que el sector industrial es un sector económico pues que es muy fuerte en nuestros países hay cosas que hay que considerar al momento de desarrollar este tipo de tecnologías en una industria al ser un poquito más de riesgo por el equipo que existe los si son dispositivos alámbricos si se puede usar un dispositivo alámbrico inalámbrico si que capacidad tiene de internet para la recepción de internet para su conexión entre otras cosas ¿no? y es por esto que aquí les muestro un poquito más o menos cómo se puede dividir según la tecnología si son alámbricos o inalámbricos si el sistema operativo que utiliza la profundidad de los de los gráficos aquí vemos como pues repetimos esta imagen este es un inmersivo esto es un sobrepuesto y estos tienen profundidad entonces en base a los requerimientos de una industria vamos a elegir nuestros dispositivos ¿no? aquí les muestro pues este es un los los dispositivos modernos vienen con un generalmente vienen ya disponibles para tener todo el cuidado posible en el entorno en el que trabajamos este es un Oculus Quest 1 y hasta el Oculus Quest 2 ¿no? Facebook lo que ha dicho es que se va a quedar con el con el Oculus Quest 2 y es al que le va a dar soporte este es el HoloLens 1 esta es la versión de desarrollo y como podemos ver pues también tiene un tiene está muy bien el soporte de este dispositivo para poder trabajar en la industria ¿no? y bueno aquí tengo otros componentes que pues es un Arduino es un ST32 es una Raspberry con los cuales dirán pues estos dispositivos que tienen que ver pero con los cuales podemos hacer los tipos de sistemas ciberfísicos que alguna industria requiera ¿no? Algunos de los ejemplos que tenemos esta es una propuesta que hicimos con la cual pudimos accesar a ese cliente pues es unas instrucciones sobrepuestas en alguna maquinaria también puedo ver que hay asistencia remotas esto es un área que se potenció mucho ahora con la contingencia a causa del COVID-19 donde pues una persona usando un dispositivo en una parte específica o un área de una empresa es asistido por otra persona en una parte remota de la misma empresa en Oculus con un dispositivo de realidad virtual pues se puede tener acceso se puede crear todo el entorno de una industria ya sea para para agregar cualquier información que se requiera esto también es una una gran fortaleza que se puede tener con estas tecnologías conectadas con componentes con micro controladores y pues programación por ejemplo controlar algún dispositivo tipo robot a través pues de unos lentes de realidad virtual o correalidad mixta o a través de un dispositivo móvil y pues por lo pronto es todo de mi parte gracias perdón por ir un poquito corredito quería más o menos ir encaminando la la presentación bueno muchísimas gracias Roberto por tu ponencia ahí estoy viendo que ya están dejando algunas preguntas Katy Arellana nos dejó varias preguntas para los expositores así que en un ratito cuando concluya las exposiciones vamos a hacérselas a los expositores vamos a pasar ahora a la ponencia número 200 creación de filtros en Instagram y Facebook como nuevo trabajo del futuro y remoto de Diego Aguirre hola a todos aquí estoy bueno cómo están denme un segundo voy a compartir ahí va present ahí verían esto también ven ahí va ven solo la presentación sí perfecto bueno voy a arrancar vale primero que nada me gustaría darle las gracias por dejarme participar en este increíble evento la verdad es que me encuentro con personas que no conocía que están en el ámbito de realidad aumentada lo que eso suma un montón porque el networking es clave en esta industria y bueno más allá de agradecer ahora quiero contarles un poco de lo que hago de lo que he estado viendo y cómo hacer plata con filtros vale déjame poner aquí mi timer porque si no me voy listo bueno yo soy de Venezuela y soy desarrollador en realidad de Unity pero con el cambio de los últimos dos años y la pandemia me especialicé en filtros de realidad aumentada para Instagram Snapchat y ahorita TikTok ahorita yo el escenario que estoy planteado a no sé dos años es enfocar todas mis energías a tener algo único que haga que mis filtros sean diferentes combinando mis habilidades y como que estoy esperando que eso en el futuro me haga destacar sobre tantos creadores que ahorita por ejemplo en Instagram son alrededor de no sé si 90.000 o 200.000 entonces competir con tanta gente tienes que tener algo para brillar y bueno en Snapchat he estado haciendo un par de cosas ahorita les voy a mostrar algo más en concreto más que esto y lo veo mucho más avanzado como 10 veces más avanzado que Spark pero por el tema de que nada es la competencia directa de Instagram y ahorita tenemos un nuevo competidor que en realidad se llama Effect Creator que en vez tenemos Spark Lens Studio y Effect Creator para TikTok que le he estado dando mano al software está un poco complicado porque está en chino pero es muy potente y yo creo que también TikTok no hay que descuidarlo porque abarca una gran audiencia bien este soy yo esto es mi feed de Instagram básicamente contiene un par de cosas que a mí me gustan y patrones que siempre se repiten me gustan los robots todo lo hago con realidad aumentada si tengo una idea en vez de dibujarla por ahí es más rápido llevarla a Spark y materializarla así por ejemplo con este monoriel en los últimos cuatro meses para que se mueva en contexto yo estaba trabajando en relación dependencia en una empresa y como que ahí se cerraron como las puertas y dije bueno yo mismo tengo que hacerme mi propio camino y decidí contactar al dueño de una empresa y resultó eso en una oportunidad para trabajar con Facebook directamente entonces ya yo tengo experiencia con Spark AR trabajando con Facebook como cliente final y eso me dio la experiencia hace como dos años de poder ya saber que necesite un filtro de realidad aumentada técnicamente para que sea perfecto y bueno eso me dio la oportunidad de yo mismo no fue una oportunidad que yo fui encontrando por ahí encontrar mis propias o hacer mis propias oportunidades al preguntar sin ninguna pena tipo oye mira yo hago tal y tal cosa tú necesitas algo de esto tienes algún conocido y eso me ayudó a más o menos llegar a donde estoy ahorita entonces quiero mostrarles por ejemplo este fue el último el penúltimo estudio que estaba trabajando que se llama Video Orbit Video Orbit es un estudio en Amsterdam lo cual ya ya representó que en los últimos en el último año tuviera que trabajar remoto porque era la única opción porque no había un trabajo normal o todo estaba cerrado entonces ya fui forzado a trabajar remoto y bueno tuve la oportunidad de conectar con esta chica con Isabel Udo que maneja el estudio en Amsterdam y ahí estuve cuatro meses intensivos desarrollando en realidad una experiencia de Full Body Tracking y simulación de ropa en Unity pero es un proyecto aparte y como que no puedo mostrar nada lo que sí puedo mostrar son los últimos filtros que hice y ya voy a entrar a la parte de cómo hacer plata porque eso es algo que para mí es clave un segundo Upwork Slides Presentations bueno les muestro esto primero yo en realidad arranqué que siendo editor de video yo vine a Argentina para estudiar cine y un día fue una presentación de una conferencia de programación y dije yo quiero ser programador y después de ahí presenté una idea en la empresa donde estoy sobre que era básicamente donde estaba en ese momento que era para enseñar con realidad aumentada y eso se elevó y fuimos a exponer a la UBA en el Citeb Lab sobre cómo la realidad aumentada podía enseñar a las personas a entrenar un perro usando estos QR codes o image targets este fue uno de los primeros encuentros que yo tuve con realidad virtual y eso fue hace más o menos como 5 años después ahí estuve haciendo conferencias algo que sí tuve como que muy presente fue que bueno iba a tener que reinventarme y uno de esos trabajos que tuve que reinventarme fue antes de trabajar con el estudio en Amsterdam que fue que tuve que entrenar una inteligencia artificial para Microsoft y ahí tuve mi primer contacto con inteligencia artificial antes de pasar a Snapchat y darme cuenta que con inteligencia artificial también puedes crear muy buena realidad aumentada entonces bueno después de eso escaló estuve de lo que aprendí de hacer inteligencia artificial di un par de charlas no los quiero aburrir con esto sino más bien quiero mostrarles dos cosas que son importantes de Snapchat la forma en que yo monetizo es uno haciendo plata con mis clientes personales otros creadores que necesitan de mi expertise me preguntan y yo resuelvo el problema o este también haciendo plata con lo que es las estadísticas por ejemplo yo vendo mi expertise de que sé mucho de Sparky Art tanto de código y con los clientes que he trabajado entonces por ejemplo yo no me enfoco tanto en hacer filtros sino en estudiar todo eso es lo que yo hago todo el tiempo y bueno estos son filtros súper bajitos pero que me han servido para nada como que poder mostrar a ciertas personas lo que lo que hago ¿no? y bueno aquí llegamos a la parte de la plata ¿cómo hacemos plata en el 2021 un creador de realidad aumentada que vive 100% de esto? existe una plataforma que se llama Upwork donde tú puedes buscar aquí Sparky Art y te salen creadores como yo que tienen una tarifa por hora y ahí te dice más o menos cuánto han ganado 30 mil dólares 60 mil y bueno aquí ya es donde empieza a entrar un poco esta parte de de tener tu propia marca de tener tu sello de tener tu firma así como Bioorbit lo tenía con así como Bioorbit lo tenía con los con la naturaleza cada uno lo tiene que tener y eso es clave porque cuando vas a buscar a un especialista lo vas a buscar para algo como por ejemplo que sepa hacer juegos o que sepa ilustración o que sepa de modelado también y bueno Upwork es una de las plataformas pero también para ir cerrando un segundo tengo 1500 millones de páginas slides un segundo vamos a ir sacando capas capa capa ahí está estos eran ejemplos básicamente de realidad aumentada que he hecho en los últimos años cosas con comida realidad virtual nada del otro mundo esto era para los Hatchet Survive pero quiero pasar las últimas slides donde se muestran los últimos filtros que he hecho y terminamos creo que esto bien esto es lo último que estuve haciendo esto se lo he publicado ayer y no lo mencioné pero ahorita estoy trabajando como Lens Developer en una compañía que se llama Media Mox y esto fue un filtro que hicimos para Jack Daniels donde nos mostraba un zapato súper realista y bueno eso es lo penúltimo y esto es lo último que básicamente es lo que estoy trabajando hoy ya durante el día estoy trabajando con Snapchat con Lens Studio en el Full Body Tracking y todo esto se puede monetizar si tú tienes un portafolio y le puedes mostrarle al cliente cómo transferir esto en tráfico y que eso se traduzca en ventas y eso es un poco lo que venía a contar que tenemos esta Upwork está hacer tu propia cartera de clientes también está el hablar con una persona y proponerle a todos tus contactos que tú sabes hacer esto y convencerlos de que tú eres el mejor en eso y que capaz lo que tú sepas le sirva a otra persona y eso al final lo puedes monetizar ya sea vendiendo tu trabajo o ayudando a otros a mí me gusta más ayudar a otros esto era lo que estaba haciendo es Hand Tracking y esto es algo de Lens Studio que estoy intentando hacer de Full Body Tracking cuando bailes hagas algo y esto básicamente ahorita no sirve para nada porque es entretenimiento pero dentro de dos años capaz esto pueda servir para combinarlo con ropa que esté aumentada y capaz poner en tus zapatos zapatos virtuales y todo esto a la final si se puede monetizar con la llegada de esta tecnología y termino con esto NFT es como un token que está pegado al valor del arte y yo tengo el ejemplo de un conocido que vendió 3 millones de dólares vendiendo su zapatilla virtual en Snapchat y lo hizo en 7 minutos y esto es una muestra clara de que ahora las criptomonedas pueden darle valor o pueden de alguna forma incrementar el valor de un objeto que no es virtual como un zapato que ni siquiera lo vas a tener sino está literalmente en una plataforma y este es mi ejemplo más cercano de que para mí las criptomonedas en un futuro si bien no se van a funcionar con esto si va a haber un boom y yo he estado viendo que recientemente más allá de que todos están hablando de esto de NFT si veo que gente está empezando a hacer plata y digo bueno entonces capaz en realidad aumentada es muy posible que dentro de los próximos años o en los próximos meses van a haber nuevos predicadores en vez de la Biblia NFT ¿Quieres saber algo? NFT y bueno esto era como para resumir y no hay nada más que esto y esas son las formas que puedes hacer dinero con realidad aumentada hoy en día bien bueno Diego muchísimas gracias bueno ya saben todos de qué manera poder hacer dinero en estos días que está tan difícil así que gracias por las claves Diego de esto de trabajar con la realidad aumentada y las redes no por favor bien vamos a continuar en principio es la última ponencia ya que las otras dos ponencias que estaban programadas aparentemente no están de todas maneras una vez que terminemos voy a voy a repasar para que no quede nadie sin exponer por supuesto vamos ahora con la ponencia número 201 el diseño interactivo interfaces digitalización y virtualidad por Alejandra Inés D'Agostino y Sebastián Pascual hola ¿cómo andan? ¿me están viendo ahí en pantalla grande? ¿sí? sí mi nombre es Sebastián Pascual soy docente en la UNA en el cobrado de Teatro de Objetos Interactividad y Nuevos Medios la materia puesta en escena bueno en esta materia vinculamos un poco todo lo que es el mundo de la escena con la tecnología y dentro de esas tecnologías relevamos un poco las tecnologías que están en auge ahora como sea la realidad la realidad virtual la realidad aumentada también tenemos un grupo en conjunto y junto a otros artistas que trabajamos por todo el mundo que es el grupo el proyecto PIE proyecto interdisciplinario experimental ahí trabajamos con artistas escénicos de todo el mundo tuvimos bastante suerte pudimos viajar bastante trabajando en todo lo que es implementaciones de mapping robotización en escena y bueno y ahora estamos incorporando como un nuevo producto la realidad aumentada que bueno recién estamos empezando a incorporarlo a nuestros proyectos bueno mi nombre es Alejandra D'Agostino yo soy docente en la UNA en la materia laboratorio de tecnología aplicada a la escena también soy licenciada en actuación y especialista en teatro de objetos interactivos y nuevos medios y bueno un poco lo que contaba Seba estamos juntos en el grupo PIE donde trabajamos distintas obras de arte relacionadas con la tecnología bueno comenzamos preparamos un poquitito un resumen histórico un montón de expertos en el área estuvo muy lindo escucharlos bueno vamos a vamos a avanzar bueno como bien dijo acá el compañero Nicolás el diseño interactivo interfaces digitalización y virtualidad es nuestra ponencia un poco queríamos hablar de que el arte para nosotros ahora es más una experiencia colectiva que en las obras interactivas el espectador es el co-creador de la obra y que justamente actualiza y completa la obra ¿sí? de esta forma se cambia el foco de la obra ya que lo más importante son las diferentes potencialidades que la obra propone al ser accionada bueno esta obra que estamos viendo es una obra llamada Ocho Tonos la hicimos un poco a nivel pedagógico trabaja con un sensor sencillo de cámara un programa llamado TSPS que es un programa que se puede bajar libremente y bueno con una programación de processing hicimos una especie de piano que sucede o sea que censa el desplazamiento de la persona en este momento está trabajando Ale como bueno mostramos hasta ahí y hay un espacio que es el espacio de la silla que es un espacio de expectación donde la obra deja de censar digamos bueno interfaces interactividad y diseño creemos que bueno que es muy importante el diseño de la obra y que las interfaces sean claras para que el espectador pueda accionar la obra sin indicaciones o sea que pueda accionarla de forma intuitiva ya que también la interactividad ofrece diferentes grados de interacción bueno David Roqueby habla de estos diferentes grados y se refiere a ellos como los armónicos de la interacción y expresa que muchas veces el mismo artista hasta puede sorprenderse por los resultados que la obra genera con las diferentes intervenciones de los espectadores bueno es un artista que vincula mucho todo lo que tiene que ver la música con las tecnologías esta obra que estamos viendo es Very Nervous System y lo que sensaba era como la otra que vimos recién que hicimos nosotros el movimiento pero de todo el cuerpo y generaba distintos tipos de sonoridades entonces bueno hacía este tipo de significaciones bueno acá vemos la realidad aumentada y realidad virtual quisimos arrancar como con un breve esquema de cómo fue sucediendo los orígenes de la realidad virtual se dieron en el año 1962 con la creación de este dispositivo que vemos acá que es un dispositivo cabina llamado sensorama era similar a las máquinas de videojuegos y bueno fue creado por North of Hailing este tipo de dispositivos permitía al espectador usuario realizar un viaje por ejemplo en motocicleta por las calles de Nueva York y viendo un recorrido de estas calles en imágenes 3D y aparte bueno vemos que ya estas inquietudes venían dándose desde hace mucho tiempo vincular 3D colores sonido aromas viento vibraciones que son todas cosas que están incluyendo los gadgets actuales bueno por otro lado queríamos relacionarla con esta obra de Jeffrey Shaw que es The Legible City que es bastante tiempo después se hizo digamos en 1989 la relacionamos más que nada por el por el tema de lo que sería la interfaz en este caso es una bicicleta que el espectador va a accionar y va a poder manejarse al pedalear recorrer virtualmente una ciudad compuesta por letras y iconos como podemos observar la cabina sensorama que vimos antes es un sistema súper revolucionario para su época bueno acá vemos los primeros lentes 3D del creador del inventor Ivan Sutherland se lo consideraba el padre de los dispositivos de la realidad virtual recién en el año 1987 este término realidad virtual se pudo definir y bueno fue determinado por el filósofo y científico Jairo Leiner parece una imagen de la naranja mecánica sí bueno RB realidad virtual también se la llama RB si tomamos las definiciones de lo que sería la realidad virtual desde su funcionalidad las mismas bueno todo esto lo estuvieron comentando ya las mismas apuntan a que estos son espacios generados por las computadoras en los cuales la gente puede interactuar pero también es importante destacar el aspecto de la simulación ya que bueno uno de los objetos de las realidades virtuales es incluir al espectador en un ambiente diferente al real o sea un ambiente sintético sería aclaramos que estamos acostumbrados a trabajar con público que está vinculado con la escena y no tan expertos como los que exacto son definiciones de artistas bueno dispositivos de RB actuales acá vemos un poco los cascos los lentes los distintos dispositivos que se pueden usar bueno que hicieron un relevamiento muy interesante ustedes y bueno estas aplicaciones que se pueden hacer bueno una obra súper interesante de realidad virtual que se está generando ahora son estos museos que se están desarrollando por ejemplo este museo de arte digital en Tokio donde el espectador interactúa con el entorno a través de su opcionar puede ser por su cuerpo a través de su cuerpo pero también a través de los dispositivos en los celulares y bueno este museo está compuesto por 50 obras interactivas que el espectador puede recorrer explorar puede manipular y transformar ese mismo entorno ¿no? fue creado por el equipo Team Lab bueno acá vemos bastante de lo que estuvieron mostrando también está todo este o sea el tema del sensado del dato biométrico ¿no? como el cuerpo en movimiento genera reacciones de lo que podríamos llamar una escena aumentada estos son términos que estamos desde el mundo de la escena y del arte del escenario relevando porque bueno empezamos a incluir estas proyecciones que interactúan con los movimientos con la acción de los actores generan unos nuevos códigos bueno acá vemos el atelier de Lumière en París acá tuvimos la suerte de poder estar y verlo en vivo es increíble esta experiencia es un espacio inmersivo esto en donde el espectador no puede interactuar directamente pero sí se siente inmerso en un lugar en donde está rodeado de proyecciones y sistemas de mapeo creo que hay como 400 proyectores aplicados en este espacio es increíble súper recomendable para ir a ver y bueno uno puede recorrer el espacio sentir oír e incluso percibir ese movimiento y algo del diseño interactivo o sea porque si bien no hay una interacción en el en el desplazamiento del o sea del sensado de la persona que lo está viendo al poder recorrerlo tiene un poco lo que uno podría llegar a hacer con los lentes estar dentro de una obra generada en un mundo en un mundo ficcional que narra de una manera increíble si tienen la posibilidad vayan a verlo porque es genial bueno acá lo vamos a pasar rápido esto ya parece muy primario pero ya lo dijeron todos y está bueno pasarlo rápido son íconos son realidad ah no bueno la importancia de esto bueno un poco la diferencia entre la realidad virtual y la realidad aumentada que justamente la realidad virtual no quiere modificar la percepción del entorno real sino que busca superponerse al entorno real información que pero sin dejar el entorno real o sea se acopla a él la realidad aumentada perdón bueno esta obra es increíble este grupo es increíble Pixel de Claire B y Adrián M es un grupo de artistas que trabaja con realidad aumentada y virtual la mixtura de video generativo y la relación de todo esto con el accionar de los bailarines y los performers bueno acá tenemos una suspicacia siempre porque bueno somos así nosotros que esto en otros momentos no se hacía directamente con interacción o sea la interacción no era real al estar sincronizado con una música y el movimiento existía la posibilidad de que esto sea una escena sincronizada ellos proponen igual que están trabajando con realmente con el sensado del movimiento que genera todo este desplazamiento de partículas imágenes que vemos el video generativo con el accionar de los bailarines o sea sería un poco lo que simulamos en los celulares hecho en distintos tipos de proyectores que funcionan sobre pantallas bueno y para terminar la última obra del mismo grupo que la verdad que es muy admirable lo que hacen y es muy lindo en donde relacionan la realidad aumentada también y la realidad virtual bueno esta obra es un una obra que presentaron en Francia son piezas de arte que son intervenidas con realidad aumentada y generan una dramaturgia diferente en el recorrido y una mixtura entre lo real y lo virtual en cada pieza ¿no? ahí podemos ver el bueno un poco nuestro acercamiento está relacionado con este tipo de obras tuvimos la posibilidad de presentar un proyecto para el mecenazgo que se va a abrir ahora para el museo de Jules Solar en el que tenemos idea de trabajar sobre o sea que estamos trabajando el proyecto de trabajar sobre sus obras al ser filmadas con el celular al ser registradas con el celular que generen o distintos tipos de interacciones ya sea en un video que habla sobre la obra o algo que sucede entre distintas obras estamos trabajando un poco con la plataforma Camon Up que son unos realizadores acá argentinos que bueno están trabajando también para el mundo y bueno son nuestras primeras experiencias en obras de este estilo bueno muchas gracias muchas gracias a ustedes chicos la verdad que yo vengo del palo del teatro y escucharlos me abre la cabeza a muchísimas cosas como director teatral como dramaturgo inclusive y además parte de una compañía de teatro para chicos y chicas para niñas que muchas de estas cosas también se pueden empezar a desarrollar y a subrayar y además se me ocurre de paso aprovecho y les invito a todos a una charla que vamos a tener mañana a las 16 horas también acá dentro del Congreso de Tendencias DC que va a ser justamente sobre experiencias teatrales en pandemia digo que lamentablemente como muchos teatros en realidad todos los teatros estuvieron cerrados durante gran parte de la pandemia muchos de los artistas argentinos salieron a proponer diferentes proyectos que tuvieran que ver con lo teatral entre comillas pero desde la virtualidad y me parece que es un puente gigantesco con lo que están proponiendo ustedes así que muchas gracias por haber compartido esta experiencia gracias por favor bueno ahí Diego está proponiendo redes para que para compartir y etcétera así que si quieren compartir sus redes por el chat pueden hacerlo para para estar linkeados y para estar conectados voy a preguntar por las dudas si Emanuel Balbuena está entre nosotros que es una de las exposiciones que estaban programadas y la otra exposición que estaba programada y que aparentemente no están presentes es la de Ángel Batista y Sonia Morejón Labrada tenemos unos segundos a ver si aparecen creo que no aparecen así que vamos a empezar entonces con las preguntas a ver Katy Orellana le pregunta a Flavio Bevilacqua dice así como tus proyectos con 3D ¿es posible realizar algo similar aplicando animación 2D o Motion Graphics sobre una ubicación o punto específico? sí, sí, sí se puede hacer o sea es perfectamente posible se puede trabajar con algún marcador específico vos por ejemplo a la tapa de un libro mismo podés referir una imagen y esa imagen puede empezar a moverse o sea con el mismo teléfono te descargas la aplicación y observás y hay algo en 2D que puede ser una imagen estática o puede tener un cierto dinamismo estamos y hay algo que se llama bueno también recién lo nombraban el tema de la geolocalización o sea interactuando con el con el GPS de tu teléfono o sea vos podés hacer posicionar en determinados lugares determinados modelos en 3D que vos modelaste dibujaste con algún software a mí a mí me llamaba la atención del 3D en realidad aumentada por eso de darle la vuelta y seguir viendo el objeto o sea estar con un objeto que es de realidad aumentada no es virtual o sea se entiende lo que quiero decir y eso me fascinaba pero sí el tema del 2D se puede hacer y se puede hacer muy bien y está súper bien trabajado hay muchos ejemplos recién creo que cuando hablaban de Xul Solar me parece que iban en ese sentido en hablar en analizar las pinturas de Xul Solar pienso que van a ir un poco en ese sentido pero Xul Solar te invita a salir al 3D tranquilamente o sea que sí sí se puede hacer se puede hacer muy bien muchas gracias Flavio vamos con otra pregunta de Katy a Asia Álvaro Monzón pregunta para la realidad mixta ¿qué aplicaciones o software recomendás si uno quiere hacer propuestas con animaciones 2D y no exactamente con 3D? bueno me faltaría un poquito más de contexto para responder esta pregunta bien pero sí creo que lo he entendido bien al final un poco también cogiendo la respuesta de lo que estaba diciendo Flavio trabajar con animaciones 2D otras con motion graphics en realidad aumentada es posible y aparte se sigue utilizando bastante para que una obra cobre vida incluso para que un packaging de un producto de repente te cuente otro tipo de cosas entonces nosotros el SDK que más hemos utilizado para el tema de marcadores siempre ha sido buforia que tiene uno de los mejores reconocimientos que tiene de lo que sería marcador el que podemos hacer que reconocer cualquier tipo de elemento cualquier tipo de cuadro cualquier tipo de packaging cualquier tipo de producto y lo que hacemos es cover vida pues os pongo un supuesto imagina que tiene información sobre sobre la marca y demás y lo que hacemos es que caigan las letras o vayan desapareciendo y de repente contamos una historia en motion graphic de ese producto o nosotros utilizaríamos por ejemplo buforia sería más en este caso aumentada que mix up pero bueno si creo que lo he entendido bien iría por ahí los tiros muy bien bueno ahí imagina cruz también comparte otra aplicación otro soft que se llama Japón Team Lab según puedo leer aquí incluso nos deja algunas experiencias virtuales muy bien bueno alguno de los invitados quiere hacerle alguna otra pregunta al resto de la mesa si quieren pueden por supuesto interactuar este espacio es un espacio de debate tenemos todavía bastante tiempo como para conversar alguien quiere hacer alguna pregunta yo me gustaría aprovechar y continuar con Diego creo que hemos tenido muy poquito tiempo de Diego y me gustaría conocer un poquito más cómo estás monetizando cómo estás consiguiendo al final que esos filtros de Instagram tengan ese potencial económico que trasladabas más allá de tener tu propia imagen personal y de utilizar canales de este estilo cómo lo estáis aplicando qué es lo que más se están pidiendo en filtros de Instagram o de TikTok o de Snapchat vale buenísimo bueno muchísimas gracias más bien mira te cuento yo mi estrategia en los últimos no sé cuatro meses o lo que estuve haciendo viviendo es que de los mismos creadores que hay en los grupos porque hay un grupo a diferencia de Snapchat y TikTok TikTok no tiene documentación o no está el público Snapchat hay documentación pero tú puedes meterte en Google y ver lo que necesitas en el caso de Facebook es totalmente diferente y la única opción de tú poder buscar información es dentro de un grupo de Spark y ahí es donde yo consigo conectar con otra gente en este caso con una persona de Panamá una chica eso es clave porque equipos multidisciplinarios siempre trabajan mejor ella sabe hacer filtros para mujeres y pide más bien cosas 2D que para mí son fáciles porque yo en el trabajo hago cosas netamente 3D ¿y cómo lo monetizaba? bueno una de las estrategias es primero iniciar una consultoría que se pagó por Paypal con esta persona de una hora te ayuda a resolver tu problema y eso si necesitabas más horas se hablaba pero después eso escaló la persona quedó contenta y eso es clave yo creo que tienes que hacerte la de ganarte un cliente que te traiga más clientes así todos felices así que lo que yo hice fue ganarme a esta persona en Panamá ayudándole a resolver todos sus problemas aunque yo sabiendo que 20 dólares no es nada yo cobro esa tarifa pero por ejemplo eso a la final me reeditó a que ese cliente que yo le había ayudado en esa vez se transformaron como en 4 clientes más que ahora pagan mucho más y yo pasé a estar en una cosa de consultoría a ser parte del proyecto donde ella me da el proyecto yo hago código por ejemplo y ella se encarga de la parte de arte y así yo logro como monetizar este tipo en concreto hablándote de cómo consigo los dólares la verdad es que aún no he tenido chance de meterme en NFT que es algo que quiero hacer pero para que tenga valor la gente tiene que creer que tiene valores un poco como medio humo entonces como que bueno eso está muy verde pero las otras opciones que yo sí he visto por ejemplo son compañías que buscan dentro del grupo de Spark AR porque es el único lugar donde vas a encontrar creadores no lo vas a encontrar ni en Google no lo vas a encontrar dentro de ese grupo y ahí publican tipo mira estoy en tal país tengo un proyecto que es pago y bueno la mitad serán estafas como todo pero las que son realmente buenas oportunidades son de un estudio que tiene un cliente que tiene algo conciso de un proyecto y esos son los que dan plata que alguien que necesita que alguien le programa un código o alguien que no tiene realmente ni idea de cómo se hace un maquillaje en mi caso y necesita un artista que sí sepa maquillaje y sepa maquillar y tú le pagas por eso así que bueno esas han sido las formas muy bien muchas gracias Diego no por favor volvemos a abrir las preguntas y las respuestas creo que acá a ver hay una más de Andrea Gómez que dice bueno primero Katy los saluda les agradece las respuestas y dice que muy buenas charlas a todos perdón muy buenas charlas de todas y Andrea Gómez pregunta dice hola en caso de que les haya pasado ¿cómo han hecho para que estas herramientas sean usadas por públicos que no son conocedores de la tecnología? por ejemplo esta pregunta puede ser para Magina Magina perdón o Flavio o quizás alguno de los otros expositores que se haya encontrado en una situación no sé quién quiere responder si querés expresar vos Magina a ver que estoy conectando a esto mira realmente mi proyecto no ha salido sin a la luz así que realmente no hay realmente un público directo que la haya utilizado pero la pregunta es buena cuando lo saque respecto a la temática es cierto que es un poco complicado como no como que cierta idea como dirigida a un centro de talla muy específico no porque al final estamos hablando de no de mujeres que fueron republicanas tienes como esa confrontación entre diferentes ideas o creencias de hacia personas pero siendo que sería solo local que sería en Granada yo creo que no habría ningún problema debido a la manifestación de que se fuera utilizada por ese tallo o sea llegar a ese tallo buenísimo no en mi caso la situación fue muy medio complicada y yo aprendí por los errores que cometí porque concretamente participé en una antes había participado con una obra en el premio Itaú de artes visuales que no sé cómo me animé a hacer eso porque es una obra retroglodita muy antigua no sé cómo me animé a presentar eso pero después en lo que fue la Bienal de Arte Contemporáneo de la ciudad de Neuquén yo me dejé llevar porque era una exposición colectiva había muchos otros artistas entonces yo era uno más y dejé mi obra como la dejó el resto es decir seguí las indicaciones de quienes organizaban esta Bienal de Arte fui y llevé mi trabajo y había llevado un cartel que estaba impreso en un soporte rígido donde estaba el código el QR con los cuadraditos y la gente escaneaba ahí estaba toda la explicación pero nadie la leyó porque la concepción del arte que hay acá es que uno va y es un espectador de algo que está ahí está la obra y yo estoy del otro lado yo me tendría que haber comprometido mucho más haberme animado haber empezado a hablar con la gente a invitarla tendría que haber llevado una tablet mi teléfono que lo hice con algunos amigos pero no me di cuenta que lo tendría que hacer con el resto de la gente entonces las estrategias para que la gente se vincule con este tipo de tecnología al fin y al cabo tendrá que ver con el lugar específico en el que estemos pienso que en Buenos Aires debe ser muy distinto y debe cambiar mucho con las generaciones con las distintas edades no de las personas yo tengo 50 años todos mis amigos tienen 50 años y nosotros no somos nativos no nacimos con las tecnologías o sea nativos digitales pero aprendimos a usarlas y eso es bueno porque cuando te encontrás con alguien y le enseñás a usarlas y más o menos como vos aprendiste eso se me escapó eso se me escapó y lo aprendí o sea tengo que estar yo presente y ayudar a la gente a que se acerque a que vea este tipo de cosas eso se me escapó eso lo tendría que haber hecho acá en Neuquén no sé cómo será en otras ciudades pero acá en Neuquén era así era específicamente así ¿puedo hablar? sí claro por supuesto adelante recontra comparto contigo Flavio lo que dices porque en varias ocasiones estuve que en varias empresas hubieron como ferias de mostrar software y la primera barrera es que la gente no entiende lo que estás ofreciendo y la segunda es entender cómo se utiliza la realidad aumentada y después finalmente disfrutas tu experiencia que no sabes qué es pero es algo que te está mostrando en el teléfono pero sí me pasó que por ejemplo tenías que estar con una tablet y mostrarle mirá le das clic acá y lo muestras y yo creo que eso me pasó como dos veces o tres veces y al final como que le agarraba un poquito de amor a ese lugar o a ese evento porque tienes una conexión con la persona de explicarle mirá es así y la persona y ves por primera vez cuando le dice no mirá qué bueno y eso como que sí es clave y para conseguir público es clave pero también lo que te habías dicho del lugar no es lo mismo un evento que estar en una conferencia o estar en la televisión o mostrárselo a la gente en la calle para que lo vea así que bueno eso muy bien bueno muchísimas gracias por haber respondido la pregunta si alguien quiere de los expositores alguien más quiere sumarse por supuesto que es bienvenido a hacerlo ¿alguien tiene alguna otra pregunta para hacer para formular? yo creo que yo quedé fascinado con el tema del teatro cuando estuvieran exponiendo el tema del teatro creo que hubiera el de los ocho tonos la obra y los ocho tonos podrían decirme con qué software la hicieron porque perdón que le fundé pero es que me llamó muchísimo la atención me parecía fantástico es sumamente parecía sumamente simple y además sumamente rico la experiencia por lo que se ve ahí entonces me quedé fascinado con ese tema y después otra pregunta más que tiene que ver tal vez vaya para Álvaro Monzón es como que me parece que en Zaragoza hay una cultura de la realidad aumentada porque yo estuve viendo videotutoriales y aparecen muchos no sé si hay muchas escuelas o qué es lo que pasa en Zaragoza pero se ve que la gente está muy enganchada con la realidad aumentada me parece esos dos comentarios gracias bueno querés que comentemos un poquito del tema de Ocho Tonos en Ocho Tonos usamos como software processing para toda la parte de programación y para el sensado de movimiento usamos un programa open source que es el TCPS por medio de OSC que es el protocolo de intercambio de información generábamos bueno a esos números que ingresaban le otorgábamos distintos valores cromáticos trabajamos mucho sobre la idea nosotros de la obra interactiva como un instrumento expresivo o sea como si fueras un luthier de algo de una como que instrumentes a alguien por ejemplo nos inspiramos un poco esto es gracioso pero nos inspiró bastante el pianito de Quisiera Ser Grande ¿se acuerdan? que tocan con los pies que van tocando con los pies bueno un poco nos inspiró el piano ese y lo trabajamos con estos ocho tonos de rojo donde también queríamos diferenciar el tema de el accionar del del interactor cuando se va moviendo con la quietud de la expectación que es esta silla que proponemos en donde de repente se ve como una especie de mar rojo que se puede contemplar ese espacio para sacarlo un poco del unívoco del juego porque si no sería un jueguito de la play y no tocas el piano con el cuerpo entonces era bueno en este momento te sentás mirás y se transforma en un mar era como bueno y el dramatismo también bueno después trabajamos el color rojo que venía por ese lugar del dramatismo que también producen las diferentes notas jugaba un poco desde ese lugar y con respecto a la interacción que también estaban hablando antes esta obra la pudimos poner en bastantes lugares en algunos lugares estaba la obra pasaban se movían un poquitito ah mirá que bien y una vez la pusimos en la una en la una en el conservatorio pero de artes dramáticas estaban los actores la agarraron la colapsaron la colapsaron porque empezaban a saltar ya al final era más una performance de ellos se la apropiaron totalmente y empezó a sonar mal o sea empezaba a hacer cualquier cosa porque es bastante esquemática en el movimiento pero empezaban a entrar distintos blobs que son cómo capta al objeto que entra la imagen y lo encuadra en un blob que lo transforma en un cuadrito y eso empieza a dar los puntos y al haber tantos empezaba a hacer cualquier cosa es bueno eso también poderla probar en distintos lugares por ejemplo en Escalatrónica que fue un festival que se hizo en La Plata no en Lanús en Lanús en La Unla en La Unla eran todos muy tranquilos muy cuidadosos eran como que la tocaban bueno como no sé le das un violín a alguien que no lo sabe tocar y va a hacer no va a sonar nada ahora se lo hace un violinista que lo entiende y bueno va a empezar o sea también un poco el hacer tener en cuenta quién va a ser el usuario y después bueno también trabajamos mucho con obras que tienen que ver con esto de instrumentar hasta que llegamos a hacer un instrumento controlado por Arduino que la gente puede programar sin saber tocar música con motores y con también con una especie de Teremin con este mismo sistema que vimos los ocho tonos pero que lo hacías con la mano entonces moviendo tu mano generabas unos sonidos tipo de un piano glissando y después programando unos motores que giraban en loop ibas tocando distintas cuerdas y hacía como una musicalidad que ibas acompañando una máquina de música bizarra pero una máquina igual si quieren entren al grupo pie que ahí hay un montón de obras como para que puedan ver si tienen ganas está bueno hay muchos proyectitos y cosas que sí gracias Flavio bueno respondiendo a la parte de de Zaragoza me ha hecho gracia y bueno no sé si en Zaragoza estamos bueno realmente somos varias empresas las que estamos en Zaragoza y tenemos la suerte de que tenemos también varios centros de tecnologías avanzadas públicos y semipúblicos que que nos han sacado grandes representantes de la realidad aumentada de la realidad virtual aquí en Zaragoza también está el ejemplo del investigador Diego Gutiérrez Pérez que trabaja para Disney en temas de investigación y demás y de clientes gordísimos en todo el mundo en la propia Universidad de Zaragoza entonces yo creo que en muchos sitios tenemos la la suerte de tener grandes investigadores públicos y empresas privadas que hacen que esto vaya al siguiente nivel y bueno la verdad que en Zaragoza pues sí que nos sentimos afortunados de acompañar que tanto el centro público como el centro privado estamos empujando diariamente en crear experiencias de realidad aumentada en crear experiencias de realidad virtual intentar llevar esto al siguiente nivel ¿no? a mí me hace mucha gracia porque nosotros empezamos realmente con realidad virtual antes que con aumentada y empezamos con las Oculus de K2 y las primeras experiencias que teníamos con las Oculus de K2 era que a todo el mundo le hacíamos casi vomitar porque además éramos muy originales y empezamos como empezamos todos ¿no? creando montañas rusas en realidad virtual que al principio parecía que solo existía montañas rusas en realidad virtual no se podía hacer otra cosa entonces el problema que existía entonces con las gafas de tener una baja latencia que al mover la cabeza tenía una rastra de imagen y eso producía que tu cerebro no pudiese interpretar de una buena manera pues claro yo recuerdo que las primeras experiencias y los primeros usuarios como así nos tiraban el ordenador y las gafas a la cabeza entonces tenemos la suerte o la ocasión de tener empresas que llevan más de 10 aquí en Zaragoza trabajando con realidad aumentada nosotros que nacimos con realidad virtual cuando casi teníamos que evangelizar con las gafas y decir esto es realidad virtual que solo se había visto en el cine entonces bueno yo creo que que estas tecnologías y el mundo en el que estamos se está democratizando mucho muy rápido y está evolucionando a unos niveles amplísimos y que cada día es una nueva aventura y lo que se puede hacer hoy que no tiene nada que ver con lo que se puede hacer seis años pero es que solo han pasado seis años a lo que vamos a poder hacer dentro de seis es que es una pasada lo que estamos yo creo que haciendo entre todos entre todos los que estamos por ejemplo aquí compartiendo que ha sido un placer escucharos a todos porque habéis contado unas experiencias que pues con el teatro o Flavio con toda la parte que nos has estado contando de al final de poder mostrar cómo sacar petróleo en zonas en las que nunca te lo te lo buscarías ¿no? pues todo eso al final no lo sé no sé si en Zaragoza tenemos las empresas más de realidad aumentada o no pero realmente creo que entre todos estamos empujando a que esto venga para quedarse muy bien la verdad que es muy pero muy muy interesante escucharlos hablar la tecnología indudablemente hoy está en boca de todos y hay muchas cosas de las que nos vamos enterando el día a día ¿no? digo las vamos usando el día a día sin saber cuál es su origen ni saber realmente cómo manejar esas herramientas desde la educación desde el teatro desde todo lo que concierna un poco al entorno en el que estamos en el entorno en el que se hace este congreso de tendencias de C que afortunado fue de incluir este año todo lo que tuviera que ver con las nuevas tecnologías con lo digital para sumarlas un poco a lo que se venía sosteniendo desde el año pasado con el congreso de tendencias escénicas y audiovisuales ahora también sumando lo digital y ver cómo se unen todas estas tendencias cómo se unen todos estos caminos me parece que es central para el desarrollo de este congreso bien nos quedan unos minutos alguien quiere hacer alguna pregunta quiere hacer alguna aclaración quieren yo tengo una duda los que tienen equipos de realidad virtual si tienen Quest o HSC Vive estaría bueno conectar y que nos encontremos virtualmente me la apunto bien por supuesto si todos quieren yo estoy así en Oculus pero si no podemos tenemos tanto las Cosmos como las Quest o sea que cualquiera de las Cosmos me parece válido buenísimo ahí compartí agrégame o pásame el tuyo y te agrego genial muy bien bueno no sé si Pablo estás por ahí para dar cierre a la jornada del día de hoy desde ya desde mi parte les agradezco a todos y a todas las expositoras de esta mesa del Congreso de Tendencias desee la verdad que fue un encuentro muy fortuito y vuelvo a invitarlos mañana a la continuación por supuesto del Congreso pero especialmente a la mesa que coordino y que organizo también que es estas experiencias teatrales en tiempos de pandemia que están muy asociadas a lo que estuvimos charlando en la tarde de hoy así que desde ya muchas gracias chao gracias a todos